Cada lodo con su tema enviagado de ilusión Uno ayuda, otro critica, uno abierta y otro no Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del SUB. Baja emisión número 2357 en este día, viernes 15 de junio del año 2018. Día helado en la ciudad de Buenos Aires. Se hace mucho frío, pero acá estamos como siempre para compartir con ustedes una hora de programa. Y vamos a presentar a nuestro invitado del día que se tiró a la pileta libre y aprendió la lección. En un momento sintió un poco de asco, pero cuando ya iba de regreso a casa, pasando del Central Park West, escuchó unas murmuraciones y se encontró con unas tiernas criaturas en medio de unos laberintos que le llamaron la atención. Después vio la imagen de un fusil llorando, mujeres con push-up, un criminal con la estrella federal en el pecho y se asustó. Le preguntó a Alice Isístrata qué era todo eso y ella le respondió, esto es la voluntad, teatro a distancia. Salió corriendo, llegó hasta Us, el pueblo, se transformó en el huésped de ese lugar, escribió unas cartas de consuelo para Medea y Eurípides que padecen la retención en el reino de Mastototi. Y llamó al 0800 Call Center para decirle a su anterior pareja, ex, que revienten los actores, a partir de ahora el amor de mis amores será el Mayakovsky Circus. Le dijo a Silvia Prieto, el día que me amen, sean las mantenidas, whisky, Romeo, Zulu o quien sea, ya nada será imposible para mí. Nos regaló dos ilusiones y es el que en medio de la pelea de Cohen versus Rossi gritó, ay Juancito, yo te espero, pero ni la mano de Dios te va a salvar, la suerte en tus manos está. Tuvo un punto de crisis con el invitado de piedra luego de compartir el último asado. Si bien era un destino anunciado, fue el séptimo derecho de piso que tuvo que pagar. Y todo quedó grabado. Aprendió a vivir de paso y se fue a Granada y al paraíso. Es un hombre que estudió en el Life College, que se subió a la montaña rusa junto a las chiquititas durante aquel verano del 98. Un actor con alas que se puso los botines, se amigó con el RRDT y escondió los secretos de papá en unos enigmáticos epitafios. Caminó entre las amas de casa desesperadas y las mujeres asesinas, entre los hermanos y detectives, entre los gasoleros y los campeones de la vida. Es el que tuvo un amor en custodia al que llamaba Amor Mío. Una malparida que terminó cambiando por Juanita la Soltera. Ahí empezó a disfrutar de las historias de corazón con Violeta como testigo. Recibimos en la emisión 2357 del Sur y Baja, el señor Mucio Mancini. ¿Cómo estás, Mucio? Bienvenido. Sorprendido estoy. Son la SIDE. ¿Cómo sabés estar? Viste, te buscamos, te investigamos. Tenemos ahí un montón de personas que estuvieron buscando toda tu vida. Increíble. Bueno, ya está todo. ¿Ahora podemos cerrar el programa? Ya está. Bueno, pero, guau, qué caminito. Mucho, ¿eh? Nunca lo había visto así. Es más, soy bastante desastre con mi currículum. A veces me preguntan cosas así y me olvido de títulos. Decime 10 títulos en un minuto. No, claro. No, no, no. Y escucharte ahí, me recordaste un montón de cosas que no recordaba. Claro, bueno, pero ahí está. Lo hiciste. Eso significa que hubo laburo. Sí, sí, mucho. Mucho, mucho. Y bueno, en cada trabajo uno va aprendiendo cosas. Siempre se aprende. Vos empezaste en el teatro. Yo empecé en el teatro. De muy chico. Empecé a los, diría, 9, 10 años. Mucho. En algún momento con una locutora que daba clases de teatro que se llamaba María Julia Bloise, que trabajábamos en el Casal de Cataluña, arriba del Margarita Girgo, en una salita. Y eso era como más, mucho más amateur. Y después me metí a estudiar con la escuela de Agustín Aleso, de adolescente, donde tuve compañeros como Luis Baraglia, así que el que despuntó. Y amigos. Además pasaste por Aleso, pasaste por Boero, pasaste... Pasé por Aleso, después me fui, una crisis adolescente, cuando volví, ya no pude volver a Aleso, tenía la conscripción, el servicio militar, me pude meter en lo que era la escuela de Alejandra Boero, que después se transformó en el andamio. Que después se transformó en el andamio, estuve ahí picando paredes con grandes amigos y actores, ahora como... Haciendo el teatro. Haciendo el teatro, haciendo el teatro. De hecho fui el primer boletero del teatro. Mirá. Entraba a las 6 de la mañana, recibía a los obreros mientras se iba armando el teatro, vi toda esa mística, vi... Además muchos ahí estuvieron haciendo ese, ese trabajo de picar las paredes. Y ahí estaba, mirá, por comentarte, me voy a olvidar de muchos, pero Claudio Tolca y todo lo que es Timbre 4, nuestro, casi todos sus profesores, Vegino, Inda Lavalle, Paula Rasenberg, Lorena Baruta, aquel alguien que recordamos recién fuera del micrófono, Claudio Quintero, Nacho Rodríguez de Anca... Sí, todos pasaron. Melina Petriera, muchos. Muchos estábamos ahí en el... Bueno, era generar ese lugar que se transformó en una cuna, ¿no? Sí. Un templo para el teatro argentino y para el teatro de Buenos Aires. Sí, 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 sí. Sí, fue... Yo creo que ahí aprendí el... El ponerme la cam... El transpirar la camiseta. Este... Se trabajaba mucho. El respeto por el teatro, por la puntualidad, por el... No, y cada maestro te fue dando herramientas diferentes porque Agustín te daba unas que después te potenció y te dio otras, Alejandra, ¿no? Exacto. Yo en lo de Alejandra estuve casi cinco años, pasé por todos sus maestros. Al trabajar ahí teníamos como un acuerdo que me dejaba hacer... Se hacía un taller por año y yo hacía tres, cuatro. Entonces yo estaba de lunes a lunes ahí adentro. Claro. Fue un entrenamiento... Sí, sí, sí. Me sopapeaban de todos lados con todos los profes. Y después de ahí me fui con Juan Carlos... Estaba María de Chela Cardalda también. Claro, claro. También estaba ahí. No fue como compañero del ENCO y eso porque después hicimos un ciclo que se llamó Los que vienen. No, porque él fue profesor también de Andamio o... Me parece que algo dio. No recuerdo si en la época... Puede ser, pero no en la época que yo estuve. Quizás después o antes. No en los años que yo estuve. Y después me fui con Juan Carlos Llené un año que fue un maestrazo como que me... Fue el que... Yo lo siento como que fue el que me... me ordenó todo lo que había hecho antes. Los cinco años de... Es que fue tu último gran maestro. Fue mi último... Después volví con Agustín. Bueno, volví con Agustín. Pero es volver al inicio. Es empezar el círculo otra vez. Sí, sí, sí. Juan Carlos. Y después volví con Agustín dos años a hacer seminarios y después pasé por todo. Con Fernández hice workshop, con... Bueno, con Joy Mori, con Julio Chávez, con un montón. Pero eso es lo interesante, ¿no? Del camino del actor, de seguir buscando y buscando cada vez... Y cada tanto me gusta volver a entrenar. Cada tanto me gusta. Es que uno no deja de ser estudiante. Claro, claro. Y cada tanto algo, viste, por ahí las obras te dan mucho training, pero siempre está bueno el lugar de laboratorio, de poder experimentar sin tener que llegar a un resultado. Claro, lo que pasa es que cuando jugás en una obra estás haciendo un personaje, pero también está bueno encontrarse en uno mismo a ver qué más puedo dar yo, ¿no? Exacto. Pararse frente al espejo y con un profesor ahí que te pueda ayudar a encontrar algo más. Sí, sí. Yo hace un par de años después decidí, bueno, tomar trabajos en teatro que me significasen más desafíos, ¿no? Empezar a elegir un poco. Al principio agarraba todo. Hoy también agarro mucho, pero empezar a... Y a veces hay que agarrar un poco de todo por cuestiones de trabajo, pero está bueno cuando no tienes la posibilidad de elegir. De empezar a elegir qué obras y qué desafíos y desafíos hasta, bueno, el director. Digo, por ahí no lo conoces mucho y bueno, a ver, ¿qué me pasa aprendiendo a entenderme con esta persona que nunca he trabajado ni venimos del mismo lugar, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, aquel chico de nueve años, ¿no? Yo quería irme para allá. ¿Por qué decide meterse en este mundo del teatro? No sé, porque no vengo de una familia de artistas. supe después que mi padre cuando era adolescente estaba en un grupo de teatro de barrio y en el día que tenía que ir al estreno los hermanos no lo dejaron salir porque era cosa, no era una cosa muy varonil hacer teatro. Entonces, no se lo permitieron. Y no se lo permitieron y él se quedó siempre con eso y mi viejo era periodista autodidacta, puso una radio cuando se fue a vivir al norte de Santa Fe, era locutor, por ahí me vino por ahí la parte artística. ¿Vos naciste en Bolos Aires? Yo nací en Capital, pero soy hijo de una madre santafesina, casi chaqueña. ¿De qué lugar es Santa Fe? Un pueblo que se llama Villa Ana, que queda ya casi llegando al Chaco. Al límite. Al límite. Y tengo familia, todavía tengo familia y pasé mucho tiempo de mi infancia, todos mis veranos me iba al campo, me encantaba, a los pueblitos, ¿no? Y en ese pueblo me acuerdo en la casa de uno de mis tíos que íbamos todos los veranos, tenía una gran galería, entonces yo con mis primos armaba obras de teatro e invitaba a la gente del pueblo. Y ahí hice dirigir Romeo y Julieta a los nueve años, vaya a ser lo que fue ese. ya sabés cómo había salido, ¿no? Era Romeo y Julieta, después unos temas de Rafael Acarra, bueno, ya con Rafael Acarra, una mezcla un poco rara, una mezcla un poco extraña, pero gustaba a la gente del pueblo. Sí, esas mezclas uno nunca sabía por qué puede salir, más si no es un chico de nueve años. Claro, claro. No está para mostrárselo al eso. No, 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 creo que no hubiese entrado, que no hubiese entrado. No, te hubiese dedicado a otra cosa, pero ahí está, esas son las cosas que te marcan, ¿no? porque ahí empezás y sin querer estás plantando la semillita de lo que vas a hacer después. Sí, 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 me gustaba mucho, obviamente como todos los chicos, como todos los de esa época, ahora no veo esto, pero era de disfrazarnos, tenía una tía que nos hacía los trajes del zorro, entonces con mis primos era en la quinta disfrazarnos al zorro y jugar al zorro y jugar a los indios. era increíble, claro. Salir a correr o la bicicleta o lo que sea, pero jugar. Y teníamos la suerte de tener o un pueblo donde podía salir y había siempre un caballo a mano, entonces te podía sentir el zorro, te podía sentir un indio, podíamos potrear. Siempre había un árbol. Siempre había un árbol para treparse. Claro, totalmente, eso es algo que muchos chicos hoy no tienen la oportunidad, ¿no? Es más, incluso a veces en los pueblos uno va a ver y ya no están más los árboles, cada vez menos árboles, cada vez menos árboles, pero en aquel tiempo se podía jugar. Se jugaba tal cual. Y no te enfermabas por ensuciarte con barro. No, no, no. Pero bueno, son cosas que van cambiando. Ahora, cuando ya tomaste esto como más profesional, ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Que decís, bueno, acá me pagan o por lo menos algo de derecho. Y me imagino que habrá sido, no recuerdo, pero los 19, estudiando los primeros años con Boero, en la escuela de Boero, ahí empecé como a incursionar en los bolos de la tele. Era mal visto, Alejandra, no quería que hagamos televisión. Entonces era todo medio como escaparse, hacer tele. Bueno, igual de a poco, porque ella después empezó a permitir. Sí, pero yo agarré la parte dura de Ale. Después sí, después permitió, pero era todo un batallar. Ella, obviamente, tenía algo que hoy me parece que se está perdiendo que quería que estés formado antes de largarte. Claro. Bueno, eso ya venía también en la crila, lo mismo. Bueno, claro, de toda esa generación. Hoy, yo lo que veo es una cosa muy exitista en chicos, yo doy clases ahora, y que por ahí vienen y a los dos meses ya quieren, che, ¿y cómo puedo hacer para trabajar en la novela? Claro, quieren estar en Violeta, o quieren estar en esas, o sea, en Soy Luna. Sí, vos decís, che, ¿leemos un poquito de Shakespeare, de Lorca? No. No importa, eso no me interesa. claro, había una cuestión de formación. Proyección de la voz para qué si hay micrófono. Tal cual. Es impresionante. Sí, y había algo de formarse, lo sigue habiendo, sigue habiendo jóvenes que se forman y maestros que forman, pero me parece que hoy está todo más instantáneo, estudio un mes con este profesor y ya salto al otro y a ver si este me ubica y si ahí, si puedo hacer lobby con este profesor. Ahora, vos fíjate, porque ese grupo que mencionás, el grupo de Alejandra, Tolgachir, Claudio Quinteros, vos en la docencia, o sea, significa que esa semilla que fue plantando Alejandra sirvió para algo, o sea, están formados desde muchas disciplinas y hoy pueden, por lo menos siguen siendo un puente, que es lo que tratamos siempre de buscar, esos puentes que le permitan a las nuevas generaciones decir, bueno, acá hay algo donde podemos agarrarnos y tomar herramientas. Bueno, y esas eran las escuelas, esas son las escuelas, que es importante siempre cuidarlo. Ahora, la televisión llegó un día y hay que pisar por primera vez la TED y entrar en ese código que no se aprende en el teatro. No. Mirá, yo siempre me sentí, no hice mucha tele, no tuve la oportunidad, pero siempre me sentí muy tranquilo, cosa que a amigos no les gustaba, o se sentían incómodos con la cámara o con la puesta y la primera vez me acuerdo había un productor, Gustavo Marra, en Telefe o en Canal 11, no me acuerdo si en ese momento ya era Telefe, y yo le iba a golpear la puerta y le decía, mirá, yo hice esto de teatro, sí, pero ustedes no tienen el oficio de tele, pero probáme, no, no, y un día hago una publicidad, yo trabajé bastante en publicidad y por esa publicidad me llama para hacer un par de capítulos en Life College, creo que era. Que era lo de Cris. Que era lo de Cris Morena, una novela que había dentro de Juguate conmigo. Y yo digo, la pucha, hice un montón de teatro y me llama por una publicidad. Y ahí se vio que me manejaba muy bien con las cámaras, de hecho hice bastante cine y siempre me amigué mucho con la cámara. Claro, además ahí fue que pasaba muchas cosas de Cris, fue chiquitita, de plano, era el de todo pertenecía al mundo Cris Morena, ¿no? Sí, 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 sí. Igual hice muchas cosas. Sí, hice mucho en Polka también, de hecho el último... Además la posé del Unitario, ¿no? También. ¿Qué cine? El Unitario, yo me acuerdo cuando hice con Cifrón Hermanos y Detectives, fue como, una jornada de cine fue con Damián, que es súper puntilloso, no tiene el ritmo de la tele para trabajar. Sí, lo prepara con tiempo. O con Dani Barone, de Polka, que es... Daniel Barone era asistente de Silvia Prieto, asistente de Martín Rechman, el director, todavía no trabajaba en... ahí era asistente de Martín Rechman, este... nada, unos días antes de empezar la película que yo había quedado, me quiebro una pierna y digo, no, me van a bajar de... me van a bajar. Y el director me dijo, quedate tranquilo porque la peli la vas a hacer vos, tu personaje. Entonces, Daniel me llevaba y me traía en un Fiat que tenía, me llevaba y me traía a casa, las primeras escenas me ocultaban la pierna. Además Barone es uno de los directores que además trabaja con el actor, o sea, no solamente con la historia, sino con el actor. Es un placer trabajar con Barone. Yo cada vez que me toca un unitario así sea un bolo de... digo sí, porque la verdad que trabajar con Daniel es un placer. Es que conoce el otro lado. Claro. Sí, 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 además coincido porque todos los que pasan por acá lo dicen, entonces quiere decir que es factor común ya, entonces, y eso está bueno, pero el código de la tele sí, obviamente, para aquel que viene del teatro, a veces a algunos les cuesta más, a otros menos, pero es diferente. Yo sí, yo lo, no sé, algo innato, a mí siempre me gustó la tele, ahora ya casi ni miro, me aburre bastante lo que hay. Igual la televisión se fue acercando de a poquito a lo que es el cine, ya son directores de cine los que están en la televisión. Y eligiendo, claro, y eligiendo mucho actor con trayectoria en teatro también para los, por ahí no las cabezas, pero... Es que el HD ahora no solamente es por una cuestión de imagen, sino por una cuestión artística, actoral, que se necesita porque salga todo. Sí, en comedio, hay muy lindos laburos, no sé, el otro día estaba, me enganché con esta cien años... Cien días para enamorarse. Cien días para enamorarse. Nada, y hay trabajos que vos decís, qué buenos, qué buenos comediantes, ¿no? Claro. No, y mucha gente que sale del teatro off, o sea, lo bueno de los productores de este momento... Que los están tomando. ...es que van al teatro. Sí, sí, sí. Que antes no pasaba. Ahora empiezan a ir al teatro, empiezan a ver, y tenemos muy buenos actores, tenemos muy buenos autores, tenemos para hacer buena ficción, falta la parte económica, que es la que siempre cuesta, pero bueno, porque sí es cierto que es muy barato comprar una... Una lata, sí. Pero bueno, hay que apostar por la ficción argentina. Vamos a hacer la primera pausa. Después de la pausa, la pregunta que le hacemos a todos, porque como es la primera vez que venís, te regalan un escenario y hay que subir a cuatro artistas de cualquier generación, de cualquier momento, pero nuestros, para disfrutar de la mejor función. ¿A quiénes subís? Me lo decís después de la pausa. Ya volvemos. Quédate.